Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moro. Quiero vivir en Granada, quiero vivir en Granada, solamente para escuchar la campana de la vela cuando me voy a dormir. Solamente para escuchar la campana de la vela cuando me voy a dormir. Gitana si me quisieras, Gitana si me quisieras, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Ponte guapa mariquilla, ponte guapa mariquilla, que ya se nos va acercando esa feria de Sevilla. Que ya se nos va acercando, que ya se nos va acercando esa feria de Sevilla. Ponte guapa mariquilla, 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 Gracias por ver el video